Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me encuentro aquí en una plaza central de mi queridísimo y hermoso Monterrey miren aquí atrás lo que es el faro y pues me encuentro aquí exactamente lo que es la Catedral Metropolitana de Monterrey aquí también no me encuentro solo, me encuentro con mi amigo Reggio en México mucha gente ya lo conoce y quien no lo conoce vayan a seguirlo él en Youtube y en TikTok se encuentra como Reggio en México al igual que en Facebook por aquí van a estar apareciendo sus redes y pues él va a ser el invitado el día de hoy aquí en la ciudad de Monterrey vamos a un pequeño paseillo nomás así por aquí por el centro y lo vispado y vamos a mostrarles un poquito de la historia de aquí de Monterrey así que pues bueno amigos comenzamos pues bueno aquí con mi amigo Reggio tenemos un dato la verdad que yo me di cuenta cuando llegué estamos exactamente en lo que es la macroplaza y le vengo platicando sobre lo que son los cotorros si o no que aquí habitan como que varios cotorritos aquí en los arbolitos lleno de cotorros aquí me imagino que depende de la temporada yo los he visto de repente pero si se llena mucho de cotorritos más o menos así de este tamaño y pues la verdad es que no está permitido que los agarren no está permitido que los capturen mucho menos todo este tipo de fauna está protegida aquí en el estado de Nuevo León y pues uno no lo nota cuando está aquí pues porque lo asumes no que andan por ahí pero pues si vienes de otro estado yo creo que es muy muy imponente ver este tipo de animalitos aquí volando libremente si porque la verdad allá en Veracruz si como que los sueles ver tú más enjaulados y aquí los acabo de ver un poquillo más a la libertad ustedes vienen y se sientan aquí en las banquitas que están aquí y aprecian bien bonito lo que son los cotorros aquí al atardecer tráiganse algo porque aquí mi amigo no trajo nada ni nada más y luego los cotorros les echan ahí sus aberraciones pero la verdad es que si es una experiencia la verdad que si les recomiendo vivir aquí exactamente en el macro plazo centro si, está chido pues bueno amigos aquí me encuentro en lo que es la entrada a lo que es la peatonal Morelos así se llama verdad? peatonal Morelos calle Morelos terminando de acá de lo que es el guanillo del faro y todo esto de acá nos metemos aquí y es una peatonal la verdad muy concurrida es parecido a si han ido a Ciudad de México pues no sé cómo se llama la calle no sé si tú recuerdas cómo se llama pero es una calle peatonal que está que te saca al palacio de Bellas Artes esta es muy similar pero pues aquí apenas está empezando el desarrollo como por ejemplo este lugar que están construyendo están haciendo muchas cosas y pues yo creo que va a estar muy interesante en unos cuantos años nada más es cuestión de que terminen a construir pero si está bien lleno de vida aquí amigos ahorita les voy a dar unas imágenes de lo que estamos viviendo de frente pero si está muy vivido aquí muy concurrido en las tardes me ha tocado así bastantísima gente aquí es como la zona comercial es la zona más comercial de aquí del centro de Monterrey si se vienen por aquí yo recomiendo bastante caminar en esta calle y aparte de que hay plazas comerciales con comida típica de aquí del estado de Nuevo Viejo si también otra cosa que he visto he visto interconectado aquí en las calles la calle famosísima de colegio civil donde venden así como que es como un para mí un tianguis ajá sí es como una calle de mercadito sí 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 pero la verdad bien sutil hay demasiadas cosas es que no te puedo dar muchos datos de ahí porque no generalmente no acostumbro a andar acá en el centro de Monterrey ajá pero pues colegio civil sí es una calle muy conocida por su comercio pero el comercio más informal pero sí ha sido sí 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 y miren la verdad sus calles muy bonitas como que tipo histórico así como que muy arquitectónico pues bueno amigos acabamos de llegar como que a la parte más importante de aquí de la ciudad del centro de Monterrey que es la peatonal Morelos junto con la calle esta que se llama Benito Juárez calle Benito Juárez y pues aquí nos encontramos como que en tipo Times Square a ver de cuenta que las pantallas le dan una vista así como quieren decir el Times Square de Monterrey el Times Square mexicano es aquí en esta calle famosísima donde también tiene como que un pase peatonal aquí y pues la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención mucha gente le dicen Times Square por la pantalla que está aquí enfrente y aparte de que esta zona sí está bastante bonita ¿no? con los que dicen que están de este lado y también están también de aquellas zonas que vienen que es el pabellón el pabellón M creo que se llama es un edificio muy alto, no se alcanza a ver de aquí no estoy seguro ahorita lo vemos, ahorita lo ponemos en las tomas en mi corazón es un edificio muy alto y esta zona es como que la que más llama la atención en redes sociales en fotos que yo he visto que ponen así el Times Square mexicano en este lugar que está bastante padre en TikTok se ha viralizado mucho la verdad aquí y pues bueno desde aquí vamos a tomar lo que es el camión la ruta vamos a ir hasta el Cerro de Lo Dispado ahorita para que también les vayan a ver mi TikTok de cómo llegar al Cerro de Lo Dispado en camionazo es lo que les iba a decir que aquí mi amigo Región México hace unos videos bien padres que se han estado viralizando demasiado en TikTok donde hablan sobre cómo llegar en transporte público y este es un video que les están pidiendo mucho ahí en los comentarios miren nada más la gente cómo pasa para que vean pero se llena bastantísimo aquí sí, los fines de semana están así cinco personas juntas bueno el chiste es que ahorita vamos a ver uno de los videos más destacados de aquí de mi amigo Región México y se llama cómo dirigirte en transporte público hacia El Obispado así que vamos para allá te enseño a llegar desde la Alameda hasta el Cerro de Lo Dispado en camionazo presentado por Nelson de visita fuera de la Alameda sobre la avenida Pino Suárez pasan los camiones de la ruta 227 Obispo UANL estos por 12 pesos y en 20 minutos te llevan hasta este punto que se los dejo en los comentarios aquí hay que caminar hacia la primera calle que es Baudeler aquí vamos a dar vuelta a la derecha y encontramos la avenida Miguel Hidalgo damos vuelta a la derecha y encontramos estos letreros en la calle Baudeler damos vuelta a la izquierda y vamos a encontrar la calle Belisario Domínguez vamos a dar vuelta a la derecha y nos incorporamos en la calle José Benítez y aquí hay que dar vuelta a la izquierda en la calle Rafael Berger vamos a encontrar directamente la entrada al Obispado y el Museo del Obispado en este lugar van a tener una increíble vista de toda el área metropolitana de Monterrey incluido el Cerro de la Silla y para regresar sobre la avenida Miguel Hidalgo aquí está esta parada aquí podemos tomar el ruta 20 este te va a cobrar 12 pesos y en 20 minutos nuevamente te va a dejar cerca de lo que viene siendo la calle Morelos del Monterrey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así que 10 de 10 aquí en la ciudad de Monterrey y aquí les voy a dejar ahorita las imágenes y pues ahorita aquí con Reggio en México vamos a conocer un poquito más sobre esto porque aquí él me dice que tiene como una historia sobre una batalla. Una historia bastante interesante de una batalla, la batalla de Monterrey, ahorita les vamos a dar un poquito más de detalles y también les vamos a decir que se alcanza a ver desde esta zona. Desde aquí y también tiene un museo que vi ahí en la entrada y también Reggio nos dijo que nos iba a llevar ahí. Entonces vamos para allá. Así que ahorita continuamos con los demás. Pues bueno, aquí atrás a mis espaldas podemos ver lo que es la torre más alta hasta el día de hoy, hasta la fecha. Estamos en el año 2023, en el mes de mayo y hasta el día de hoy porque quién sabe cuándo vean este video, a lo mejor lo están viendo en 2025, 2026 y ya no es la torre más alta. De hecho al lado ahorita, a la actualidad están construyendo otra torre que va a ser un poquito más alta pero hasta ahorita esta es la más alta que es la torre Obispado. La torre Obispado tiene 305 metros de altura, es la más alta de América Latina. La verdad es que está bastante grande, se parece mucho a lo que viene siendo el World Trade Center en Estados Unidos, solo que tiene así como una ligera, ¿cómo se dice? Como caída, ¿no? Para alcanzar la altura que tiene. Y pues bueno, esa torre es muy importante porque marca mucho el contraste. En la entrada ahorita ustedes van a ver el museo del Obispado. Es un palacio, un antiguo palacio y se ve mucho el cambio de arquitectura de ese palacio. Y de este edificio que está bastante, bastante moderno. Está como que la antigüedad y la actualidad, ¿no? La modernidad. Pero pues bueno, aquí está. Esa ya tengo yo unas fotos que por aquí les voy a dejar donde yo me tomé allá abajo en la carretera y así. Pero a mí me encanta bastante. Yo quisiera ir a algún mirador que tenga por ahí, es lo que le digo a Regio en México, a ver si por ahí nos echamos otro video subiendo a la torre. A ver si puede subir ahí a la torre, man, para ver si no le da vértigo aquí a Regio. Si ganan todas sus redes sociales, lo encuentran como Regio en México, acuérdense. Exactamente. Ahorita igual vamos a ir a comer a ver qué nos recomienda aquí en el norte de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene muy bonitas vistas aquí, lo que es el mirador. Todos los edificios, todos los demás municipios, San Pedro, todo esto. La verdad es que me ha encantado. 10 de 10. Vámonos a ver si. Vámonos pues. Y pues bueno amigos, como se había mencionado aquí lo de la batalla de... Monterrey de 1846. Estos son unos cañones que se usaban para defender este fuerte. Este era el fuerte del Obispado. Bueno, un fortín del Obispado. Pues realmente la ciudad tenía así varios fortines en distintos puntos que están así muy estratégicos. Y este era uno de ellos. Y este fue creo que el último que tomaron. Y el más importante porque aquí fue cuando ya se perdió la batalla de Monterrey de 1846. Que pertenece a las mismas batallas que fueron las de Chapultepec y todo eso. Pero pues días antes, ¿verdad? O sea, la ciudad realmente creo que se tomó como en tres días. Perdimos luego, luego. La verdad es que no somos muy buenos para pelear. Pero toda esta zona sí es como que un recuerdo de todos los cañones y todo el fuerte que estaba aquí. Y pues a espaldas de... Bueno, enfrente de nosotros mejor dicho está lo que viene siendo el Palacio del Obispado. Que sirvió como resguardo para el ejército de aquí de México. Ok, pues bueno, muy interesante. Así que vamos a ver ahora el palacio. Sí, el palacio. Y pues bueno amigos, hemos llegado a la hora de comer aquí en un restaurante en el pleno centro de la ciudad de Monterrey. Es comida estilo Hidalgo. Y pues la verdad es que esta comida a mí me encanta porque es de la huasteca. Y me encuentras aquí con Regio en México. Regio, ¿qué te pediste? Me pedí dos quesadillas. Dos quesadillas. Una de qué? De huitlacoche. De huitlacoche. Y otra de... Ay, chicharrón. Chicharrón, prensa. Yo me pedí un bocolito y me pedí una quesadilla. Una de carne asada porque aquí llegó mi amigo Regio que aquí en Monterrey. Lo suyo, lo suyo es la carne asada. Así que pues bueno. Vamos a terminar el video aquí. Y pues espero que les haya gustado esta visita. El Fletil México. Síganlo en todas sus redes sociales. Y pues... También sigan a Nelson Rodríguez que tiene que seguir al patrocinador de este video. Suscríbanse, denle like y todos los vamos a seguir invitando a más videos. Porque va a haber muchísimo más que conocer aquí en Nuevo León. Y pues él va a ser el indicado en darnos a conocer absolutamente toda la guía turística de aquí en Nuevo León. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.